Buenos días, bienvenidos a nuestra videoconferencia del día de hoy. Mi nombre es Jorge Celis, soy integrante de la referencia de Comunicación e Imagen y les damos la más cordial bienvenida a esta videoconferencia. El día de hoy el tema es programas de organismos de certificación y criterios de evaluación de los organismos de certificación. En la difusión que hicimos les dábamos un objetivo que es dar a conocer los servicios de acreditación que la entidad tiene para que los organismos de certificación brinden servicios en estos enlaces. La mecánica de las videoconferencias que venimos manejando desde hace dos videoconferencias es la siguiente. Previamente a toda la gente que se inscribió y que nos mandó notificación vía correo, les mandamos la presentación para que ustedes también la puedan ir siguiendo desde sus lugares. Al final de la presentación vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Estas preguntas, la gente que está conectada, al ingresar viene un apartado donde ustedes pueden llenar su pregunta, le dan un clic en enviar y al final nosotros les pasaremos todas estas preguntas al ponente y estaremos contestando una a una. En caso de que fueran muchas y que por tiempo no podamos contestar todas, nos llevamos el compromiso de que todas estas preguntas les demos respuesta a los correos del cual nos hicieron llegar su pregunta. La presentación dura aproximadamente una hora y media, estamos intentando no pasarnos de las dos horas que tenemos programada, hora y media de presentación, 15 minutos, 20 minutos de preguntas y respuestas y alguna otra duda. El día de hoy les presentamos a la ingeniera Rosario Miranda, ella estará apoyándonos con el tema del día de hoy. Ella es egresada al Instituto Tecnológico de Tlanepantla como ingeniero industrial. Su labor en la entidad es coordinar y ejecutar actividades de los procesos relativos con la acreditación de los organismos de certificación y apoyar en el buen desempeño del comité de evaluación y de las comisiones de opinión técnica. Ella está calificada como evaluador líder para producto en la norma 17065, también como evaluador líder para sistemas en la 17021, tiene la calificación como experto técnico en el sector de llantas y también es evaluadora líder, par, para IAC, para producto y sistemas. Rosario, bienvenida, gracias por acompañarnos y bueno, lo dejamos con Rosario. Muy buen día a todos. Gracias, es para mí un honor estar en esta videoconferencia para hacer del conocimiento de todos y cada uno de ustedes los programas de organismos de certificación y sus criterios de evaluación con los que deben de cumplir cada uno de los organismos que estén interesados en acreditarse, los que están interesados y también para las organizaciones que hacen uso de estos organismos con la finalidad de que también conozcan los alcances que los organismos tienen acreditados. El tema, como ya lo mencionaron, se llama Programas de Organismos de Certificación Este es el programa de manera general donde vamos a tocar los temas como son los procesos de certificación para sistemas, productos y personas y sus criterios de aplicación para cada uno de ellos y también me permití poner lo que es de manera muy breve lo que es el proceso de evaluación y acreditación de los organismos de certificación. La certificación de sistemas es muy amplia tenemos alcances en lo que es la norma 9001, la 22000, la 27000, la de SAS, la 14000, la 22000, la 13485, la 500001, la 22003 y la 20000. Para la certificación de productos también tenemos una gran gama de certificaciones, la mayoría de ellas son con aplicación a normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, tenemos programas propios como son Global Gap, Eleven Rivers, México Calidad Suprema, tenemos otros programas que estamos promoviendo como es el de Producto Orgánico y las normas de IFETEL que ahora se llama Instituto Federal de Telecomunicaciones, las del INAI y una norma que está mucho de auge que es la norma NMX 025 que es para la igualdad entre hombres y mujeres. En este caso el área está compuesta por cuatro grandes áreas de aplicación que son certificación de sistemas de gestión que realmente la norma base es la norma I-7021, para certificación de producto es la norma I-7065, para certificación de personas es la I-7024 y para gases de efecto invernadero es la I-14065. Cada una de estas normas tiene ciertos documentos que son de aplicación mandatorios. Estos documentos mandatorios los organismos de certificación deben de cumplir porque son documentos que son de interpretación para un requisito de la norma. Estos documentos mandatorios son emitidos por IAF y son de aplicación obligatoria. También cabe mencionar que nosotros como entidad de acreditación tenemos los reconocimientos internacionales. Tenemos, somos miembros del Foro Internacional de Acreditación para poder brindar los servicios de acreditación en calidad, en ambiente, en producto, en Global Gap y recientemente nos dieron el reconocimiento en sistemas de gestión de inocuidad alimentaria. También somos miembros de la Cooperación Interamericana de Acreditación, que es el sistema para calidad, ambiente y producto. Y para la cooperación de acreditación del Pacífico, estamos también reconocidos en lo que es calidad, ambiente, producto, inocuidad alimentaria, gases de efecto invernadero. Ya entrando en lo que es la materia y el interés de hacer lo que es la difusión hacia los servicios de acreditación y que a su vez las empresas emiten un certificado de cumplimiento, el primer tema que vamos a tocar es el sistema de gestión de calidad. Nosotros como entidad de acreditación, acreditamos a los organismos de certificación en la norma base, que la norma base es la NMX S17021, que es la norma con la que deben de cumplir los organismos de certificación para que puedan emitir un certificado de cumplimiento en la norma NMX 9001, que es la norma con la cual las empresas dan cumplimiento a los sistemas de gestión de calidad. Un organismo de certificación, aparte de cumplir con la norma base, que es la NMX 17021, debe de cumplir con todos los criterios de evaluación. Dentro de ellos está lo que es la Ley Federal de Metrología y Normalización y su Reglamento. Es muy importante que ellos conozcan el apartado que cita lo referente a organismos de certificación, porque ahí están citados todo lo que son obligaciones y sanciones a los cuales ellos estarían expuestos en caso de no cumplir alguna situación del programa acreditado. También es importante que la norma NMX 7021 trae consigo también el cumplimiento de la norma NMX 721 parte 3, que son los requisitos de competencia para las auditorías y certificación de sistemas de evaluación de la conformidad para determinar la competencia de sus auditores. Este es en específico para los de sistemas de gestión de calidad. Es muy importante también que conozcan la identificación de los alcances de acreditación emitidos por IAF, que son los 39 sectores, que estos a su vez están relacionados con la clasificación de los códigos NACE. Esto es muy importante debido a que hay empresas o organismos de certificación que tienen alcances acreditados, pero no tienen todos los alcances acreditados en todos los sectores, tienen 3, 4, 5 sectores, y esos sectores a su vez tienen una subdivisión al código NACE para su cumplimiento. El hecho es de que nosotros, tanto la entidad, el organismo y la empresa interesada, deben de tener este conocimiento para poder saber si ese organismo de certificación le puede brindar el servicio de certificación le puede brindar el servicio de certificación en el alcance que realmente la empresa está requiriendo. Como habíamos mencionado, los documentos mandatorios los conocemos como los MDs. También de ellos deben de tener cumplimiento y deben de demostrar si los aplican y son aplicables para sus actividades que realizan. El MD1 refiere a certificación de multisitios basados en muestreo. El MD2 es la transferencia de certificaciones acreditadas. El MD3 son los procedimientos de vigilancia y recertificación avanzados. El MD4 es uso de tecnologías de auditoría basadas por computadora para la certificación de sistemas de gestión acreditados. El MD5 es tiempos de duración en auditorías en sistemas de gestión de calidad. Este es uno de los documentos muy vigilados, dado que el organismo de certificación tiene que tener un procedimiento para determinar el tiempo de duración de un proceso de auditoría en función a los sitios, a las personas y al alcance. El MD7 es la armonización de esas sanciones que son aplicables a los organismos de evaluación de la conformidad. El MD10 es la evaluación de las competencias de organismos de certificación. Y el MD11 es la aplicación de las auditorías de sistemas de gestión integrados. Como les mencionaba hace rato, la lista de alcances acreditados está basada en lo que son las actividades económicas del Código NACE. Estos son los 39 sectores con los que un organismo de certificación solicita el alcance acreditado. Siempre es recomendable que un organismo de certificación solicite el sector que va a brindar el servicio dependiendo de su mercado. No es una obligación que todos los 39 sectores los tenga acreditados, sino si él tiene un mercado ya visualizado, establecido, y dice, bueno, pues yo voy a brindar servicios en actividades, en concreto cemento, cal y yeso, pues él puede solicitar desde un sector, dos, tres, cuatro, cinco, los que sean de su interés y que su mercado lo permita. O sea, lo que él estableció como su estudio de mercado para poder ofrecer las certificadas de cumplimiento. Aquí es importante que también ustedes conozcan que hay nueve sectores considerados como críticos, que son el 3, productos alimenticios, bebidas y tabaco, el 11, combustible nuclear, el 12, químicos, productos químicos y fibras, el 13, farmacéuticos, el 19, equipo eléctrico, el 21, aeroespacial, el 25, suministro de electricidad, el 26, suministro de gas y el 38, salud y asistencia social. Todos los demás sectores se consideran no críticos. El otro campo de aplicación que tenemos como área de organismos de certificación es la certificación de sistemas de gestión ambiental. De igual manera, se debe cumplir con la norma base, que es la 17.021, para que ellos puedan emitir un certificado de cumplimiento de la norma 14.001. Deben de conocer la ley y también deben de dar cumplimiento a lo que es la norma 17.021, parte 2, que esta norma son los requisitos que los organismos de certificación deben determinar para las competencias de sus auditores. Aquí los sectores están divididos de diferente manera. Los sectores se dividen por competencia y está en función a la complejidad de las categorías. Estas se dividen en alta, media, baja, limitada y especial. Para cada una de… aquí nomás pusimos unos ejemplos para que tengan ubicación, porque se considera alta, media, baja, limitada y especial. Se consideran altas el sector económico que es minería, minería cantera, extracción de petróleo y gas, curtido de pieles y prendas, entre otros. Para una categoría de complejidad media está considerado lo que es la pesca, la agricultura, la forestal, la simicultura, testiles, prendas de vestir, excepto el curtido. Si fuera baja, pues sería alimentos y tabaco, que se refiere a un procesamiento, transporte y distribución por mar, aire y tierra. Limitada, actividades corporativas y administrativas, dirección, administración, sociedades controladoras, servicios de administración de transporte y distribución sin flotilla real, administrar telecomunicaciones y especial. Pues se refiere a actividades en aspectos nuclear, generación de electricidad nuclear, almacenaje de grandes cantidades en materiales peligrosos. Para el programa de certificación de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que esta es otra de las áreas en las cuales estamos brindando el servicio de certificación, es para, es igualmente la norma base de la 17.021 y la norma con la cual se emite el certificado de cumplimiento, los organismos de certificación a las empresas, es la NMX-SAS-01 y MNC de 2008, que es sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aquí, el alcance acreditado que el organismo de certificación solicita debe de considerar los 39 sectores del Código NACE, porque también se emite la certificación, perdón, se emite la acreditación en el sector del Código NACE que solicita. Para el programa de certificación de sistemas de gestión de inocuidad alimentaria, que son los certificados que los organismos de certificación emiten en base al cumplimiento de la norma NMX-FCC 22.000 normas de MNC de 2007, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, son la norma base de la 17.021 más la norma NMX-F 22.003, que es la norma con la que el organismo de certificación evalúa adicionalmente requisitos para el proceso de auditoría que un organismo de certificación demuestre que es competente para poder emitir un certificado de cumplimiento en la norma 22.000. Las categorías bajo las cuales solicitan el alcance acreditado es en base a la cadena alimentaria y es por sectores. El sector A refiere a granjas y animales, el sector B actividades agropecuarias, el sector C manufacturas de alimentos, el D producción de piensos para animales, el E catering, el F distribución y el G provisión de transportes y servicios alimentarios. No están puestos todos los alcances porque solamente es como una idea de que siempre va a haber una clasificación, una categoría o un código que esté asociado al alcance acreditado del organismo de certificación. Para el caso de la certificación de sistemas de gestión de inocuidad de los alimentos bajo el esquema FSSC 22.000, son los mismos requisitos que de la 22.000 adicionalmente a los que están considerados para su cumplimiento, como es la 22.002, que son programas de requisitos de seguridad alimentaria, parte 1, manufactura de alimentos. La 22.003, programas de requisitos de seguridad alimentaria para granjas. La 22.002, parte 4, programas de requisitos de seguridad alimentaria, fabricación de envases y alimentos. Y el PSI PAS 22.000, que es el programa de requisitos para programas de seguridad alimentaria en la manufactura de alimentos o piensos para animales. Otro de los esquemas de certificación que tenemos acreditados es el de certificación de sistemas de gestión de tecnologías de la información. La norma con la cual el organismo de certificación emite un certificado de cumplimiento a una empresa que lo solicita es la ISO ISO 200001, que es información de tecnologías. Y también debe cumplir con lo que es la norma 17021 y todo lo referente a la Ley Federal de Metrología y Normalización. Como ustedes pueden ver, depende el tipo de complejidad del alcance que la entidad emite a un organismo de certificación que solicita un servicio de certificación, va a depender de la complejidad también de las normas. Hay normas que están relacionadas con otras normas. Hay normas que vienen solamente con que cumpla con la 17021 y la norma con la cual van a emitir estarían en cumplimiento para hacer un organismo de certificación y puedan emitir un certificado de cumplimiento, como es este caso de la norma 20.000. En sistemas de gestión de seguridad de la información también se tiene el programa de certificación, que es la 27001, que son tecnologías de la información. Aquí, adicionalmente, a cumplir a la norma de 7021, debe de cumplir con la norma 27006, que son las tecnologías de la información de seguridad, requisitos para los organismos que realizan auditorías, de certificación y sistemas de gestión de la información. Este es como el caso de la 22.000. Cumplen con la 17021 más la 22.003 como organismos de certificación para que puedan emitir un certificado de cumplimiento en la 22.000. En este caso, para sistemas de gestión de seguridad de la información, cumplen con la norma 17021 más la 27006, para que puedan emitir un certificado de cumplimiento en la 27001. La certificación de sistemas de gestión de dispositivos médicos. Este es un programa que venimos desde hace tiempo atrás haciendo la promoción y difusión, dado que no ha despuntado como realmente queríamos, por su complejidad. En este caso, los organismos de certificación deben de cumplir con la 17021 más la 13485, todo lo que se refiere, que son los requisitos para dispositivos médicos, y lo referente a lo que es la Ley Federal de Metrología y Normalización. Pusimos unos ejemplos de los alcances acreditados, dado que es un poco compleja la norma por sí sola. Entre ellos, un organismo de certificación puede pedir un alcance acreditado en área técnica como dispositivos médicos no activos, y este está relacionado con productos no activos para la anestesia, emergencia, cuidados intensivos, que es como la ubicación para que los organismos también tengan más claro a qué área técnica le aplica y cómo está relacionado o qué es los servicios que ellos van a ofrecer. En áreas técnicas principales, como dispositivos técnicos activos, están relacionados los dispositivos respiratorios, dispositivos incluyendo en cámaras hiperbáricas, para oxigenación e inhalación de anestesia. Y así se va para cada uno de los áreas técnicas. En el caso de la certificación de sistemas de gestión de la energía, de igual manera, el organismo de certificación debe dar cumplimiento con la norma 17.021, más la norma ISO 50.003 y la 50.004, para que ellos puedan emitir un certificado de cumplimiento en la norma 50.001. Deben dar cumplimiento con todo lo relacionado con la Ley Federal de Metrología y Normalización. Este es uno de los programas que tenemos pocos organismos de certificación acreditados, que es la certificación de sistemas de continuidad de negocio. Ellos deben dar cumplimiento con la norma 17.021, la 22.301 y la 22.313, para que puedan emitir certificados de cumplimiento con la 17.021, parte 6, que son los requisitos para que los organismos realizan auditorías de certificación y determinen las competencias en esta norma de continuidad de negocio. Otro servicio que tenemos es la certificación de personas. Este programa de certificación es solamente para reconocer que las personas son competentes en ciertas actividades que realizan en ciertas actividades que realizan. Y la norma con la cual ellos dan un certificado de cumplimiento a los organismos de certificación es la norma 17.024, que es la norma con la cual se certifican a las personas. Nosotros no hemos abierto tanto el campo de aplicación para reconocer que una persona es competente en ciertas actividades que realiza en puestos de trabajo, sino aquí realmente lo que nosotros hemos abierto el campo de acreditación para la certificación es para auditores en calidad y en ambiente. Un organismo de certificación lo que hace es evaluar que una persona es técnicamente competente para realizar un proceso de auditoría en calidad o en ambiente, bajo las normas ISO 9000 o ISO 14000. Y se han abierto un poco más otros alcances, en el caso, siempre y cuando el documento de certificación permita que se reconozca las competencias de una persona. En este caso ya se abrió para protección de datos personales. Se está emitiendo un certificado de cumplimiento en profesionales de protección de datos personales, personas que demuestran competencia para evaluar este esquema. Y tenemos otros esquemas propios que nacen como una necesidad propia de un esquema, que es el de auditores del Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias. Este es un esquema propio de esta organización, pero está elaborado de tal manera que pueda reconocer que la persona es competente para realizar este tipo de actividades. Este, bueno, ya vimos lo que fue los programas de certificación que tenemos acreditados en lo que es sistemas, en la parte de sistemas. Vamos a pasar a lo que es la certificación de producto. La certificación de producto realmente refiere a que tenemos que… La certificación lo que hace es reconocer que un organismo de certificación es técnicamente competente para poder emitir un certificado de cumplimiento al producto, servicio o proceso. En este caso, la norma aquí cambia, aquí es la norma de 7065 que refiere a los requisitos que el organismo de certificación debe cumplir para poder emitir un certificado de cumplimiento en producto, procesos y servicios. También aquí es muy importante que todos y cada uno de ellos conozcan y todo lo referente a la Ley Federal de Metrología y Normalización y su reglamento por el hecho de ser normas oficiales mexicanas los obliga a dar cumplimiento a muchos puntos que están considerados en la Ley Federal de Metrología y Normalización. El alcance acreditado que la entidad mexicana de acreditación da a los organismos de certificación es siempre y cuando ellos demuestren cumplimiento en normas oficiales mexicanas o normas mexicanas o alguna norma de referencia o en esquemas propios pero que caigan en la certificación de producto. También se debe de conocer todo lo relacionado a los procedimientos y políticas de evaluación de la conformidad para las no emitidas por las dependencias del Gobierno Federal. Si un organismo de certificación emite un certificado de cumplimiento en una norma de la CONAGUA entonces tiene que conocer también las políticas de evaluación de la conformidad que ya están establecidas y que son emitidas por esta dependencia. Algunos ejemplos de certificación de productos para la NOM por ejemplo para la NOM 01 es eficiencia energética de bombas verticables tipo turbina o motor externo eléctrico vertical. Esto es importante que no todas las normas son certificables aunque sean no. Entonces debemos de saber si esta norma es certificable para que puedas un organismo de certificación emitir un certificado de cumplimiento. Estos son algunos ejemplos. Tenemos ejemplos de certificación de producto en lo que es de construcción, en eléctrica, en electrónica. Ustedes conocen todo el sello NOM en las partes de productos eléctricos, electrónicos. Normalmente viene identificado que el producto fue certificado a través de la nomenclatura NOM y del organismo de certificación que está emitiendo el certificado de cumplimiento para ese producto. Eso es una garantía de que el producto que estamos usando, estamos consumiendo, nos permite tener un grado de seguridad de que es confiable. Ya habíamos comentado que se pueden emitir certificados de cumplimiento en productos eléctricos, también para eficiencia energética. Y también tenemos organismo de certificación acreditado en NMX para lavadoras, productos alimenticios, productos eléctricos, interruptores. Y en la norma de igualdad laboral que ya comentábamos hace rato, esta norma es una norma muy solicitada por parte de la dependencia, dado que están promoviendo que las empresas estén dando cumplimiento para que es una buena iniciativa para que puedan demostrar que pues tienen trato igual laboral y no discriminatorio entre hombres y mujeres. Esta norma pues ahorita la tiene la Secretaría del Trabajo como adopción, pero realmente es una norma de la Secretaría, de la Dirección General de Normas. Para la certificación de producto en el programa Global Gap, este específicamente solamente aplica para lo que son frutas y hortalizas. Su campo de aplicación no se ha abierto a procesados o algo más, sino solamente aplica a la producción de frutas y hortalizas. Y la norma base también es la norma de 7065 y debe de tomar en cuenta lo que es la norma 051, que son prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Así como los documentos bajo los cuales se va a emitir el certificado de cumplimiento, que es Global Gap y México Gap Reglamentos Generales. Como comentábamos, tenemos esquemas de certificación propios, que en este caso hay un dueño de ese esquema, pero él ha emitido o emite documentos que son certificables. En el caso de México Calidad Suprema, se tiene todo lo que son los plegos de condiciones. Estos plegos de condiciones son certificables. Se tienen plegos de condiciones para el aguacate, para el mango, para chile poblano, serrano y jalapeño, limón persa, aceite de cártamo, entre otros. Estamos trabajando muy de cerca con lo que es la CENACICA y la certificación de producto orgánico. También esta certificación de producto orgánico refiere al cumplimiento de la norma de 7065, pero el organismo de certificación debe dar cumplimiento a lo que es la ley de producto orgánico y su reglamento y los lineamientos de operación de producto orgánico en actividades agropecuarias. Si un organismo de certificación emite un certificado de cumplimiento a una empresa, la empresa puede ostentar el distintivo nacional de producto orgánico y se establecen reglas para su uso y etiquetado en productos orgánicos. Todos estos programas que hemos mencionado, algunos solamente quedan en procesos de acreditación. Si son normas oficiales mexicanas, los organismos de certificación una vez acreditados deben de ser aprobados por la dependencia correspondiente. En el caso de certificación de producto orgánico, están acreditados con la entidad mexicana de acreditación, pero también solicitan la aprobación para poder emitir certificados de cumplimiento con la CENACICA, que en este caso es el órgano que está vigilando también el proceso de certificación orgánica. La certificación de buenas prácticas pecuarias, este es un nuevo programa de acreditación que iniciamos el año pasado en el cual los organismos de certificación deben de dar cumplimiento con lo que es la norma 17.065 y la ley federal de sanidad animal como su reglamento y los documentos publicados en la página electrónica de la CENACICA, que ahí es donde están establecidos todos los alcances de acreditación para los cuales pueden llevarse a cabo la certificación de buenas prácticas pecuarias. La certificación de esquemas de autorregulación vinculante, conocido como protección de datos personales en posesión de particulares, también cae del lado de la norma 17.065 y aquí también los organismos de certificación que estén interesados en ser un organismo de certificación y emitir un certificado de cumplimiento en protección de datos personales en posesión de particulares, debe de dar cumplimiento a los parámetros de autorregulación en materia de protección de datos personales, los lineamientos de aviso de privacidad como están publicados en el diario oficial, criterios generales para la instrumentación de medidas compensatorias sin la autorización expresa, reglas de operación de registros de esquemas de autorregulación vinculante y por supuesto la ley federal de metrología de normalización y su reglamento. Para organismos que realizan verificación, validación de emisiones de gas de efecto invernadero, la norma con la cual la entidad mexicana de acreditación los evalúa es en base a la 14.065, la 14.061 y la 14.064 parte 1 y la 14.064 parte 2, la 14.064 parte 3 y la 14.066. Este es un esquema muy complicado, así como vimos en el sistema de gestión, que es el de dispositivos médicos, para productos sería como su similar para el área de producto. ¿Por qué? Porque aparte de que tienen que dar cumplimiento a las normas de gases de efecto invernadero que estén relacionadas, también tienen que, se considera un poco aquí todo lo relacionado con la norma 50.001 que es este para gestión de la energía. Bueno, ya vimos lo que son los programas de acreditación que la entidad tiene acreditados y a disposición de cada parte interesada para que a su vez, si están interesados, o si están interesados en un organismo de certificación, puedan saber el campo de aplicación que tienen y así interesarse en ser un organismo de certificación. O si una empresa simplemente quiere saber que un organismo de certificación se encuentra acreditado, ya puede tener más amplio el panorama para poder saber si está acreditado o no está acreditado, en qué alcance, en qué sector o cuál es el alcance acreditado que le está ofreciendo el organismo de certificación. Aquí es importante que las empresas también conozcan los alcances, porque nos hemos encontrado que les emiten un certificado de cumplimiento en un alcance que no corresponde, porque la actividad propiamente no es la que debe de ser, sino se va solamente por el nombre o por el sector aplicable, pero no llega hasta su aplicación directa. Estaríamos pasando a lo que es el proceso de acreditación que la entidad tiene establecido para poder llevar a cabo que un organismo de certificación es competente para poder emitir un certificado de cumplimiento en los esquemas que anteriormente ya mencionamos. Nuestro documento principal es el MPEP-003, que es Evaluación y Acreditación de Organismos de Certificación. Aquí están establecidos todos los pasos que debe llevar a cabo un organismo de certificación hasta lograr la acreditación. El MPEP-002, que es Selección y Realización de Visitas de Testificación, es el procedimiento complemento del MPEP-003. ¿Por qué? Porque antes que un organismo de certificación pueda estar acreditado, debe de llevar a cabo un proceso de testificación. Ese proceso de testificación es ir a observar cómo el organismo de certificación realiza los procesos de auditoría y en apego a sus procedimientos y en apego a sus procedimientos y a los documentos aplicables. Y el documento que se llama MPEP-003, Criterios de Evaluación de Organismos de Certificación, este documento es el que incluye todos y cada uno de los documentos normativos, documentos mandatorios, los documentos base para cada uno de los programas. Porque este documento se sacó del documento de evaluación y acreditación de organismos de certificación para ayudar al interesado, al organismo de certificación, una mejor ubicación del cumplimiento normativo con el cual va a ser evaluado por la entidad mexicana de acreditación y que conozca que esos documentos son con los que él debe de estar cumpliendo y que a su vez son con los que él tiene que demostrar cómo está llevando a cabo los procesos de auditoría a las empresas. En este diagrama podemos ver de manera muy rápida cómo la entidad lleva a cabo un proceso de acreditación. Parte de un ingreso de la solicitud, aquí en la solicitud deben de ustedes informar a la entidad su interés, en qué alcance, ya sea para calidad, para producto o cuál es su interés de ser un organismo de certificación. Es importante que también conozcan que un organismo de certificación debe ser una persona moral, no aplica a personas físicas. Ese es un punto importante. En la solicitud, bueno, pues ya ahí está establecido cuál es el interés, si quiere ser un organismo de certificación de sistemas y si quiere emitir certificados de cumplimiento en ISO 9000 y a su vez en qué sectores va a emitir esos certificados. Ya una vez que se ingresa a la solicitud, se pasa a la designación de grupo evaluador. Bueno, del proceso de ingreso a la solicitud, tiene que pasar varias situaciones y etapas. Aquí la entidad tiene que revisar si tiene la capacidad técnica para poder brindar el servicio de certificación. Esto, ¿por qué lo decimos? Porque si llega una solicitud de un esquema que no lo hemos visualizado, pues nosotros tenemos que analizar si tenemos la capacidad técnica, si tenemos evaluadores, expertos, procedimientos que nos permitan brindar ese servicio. Si ese fuera el caso y no tenemos esa situación ya desarrollada, lo que tenemos que hacer es emitir un escrito diciendo que no le podemos brindar el servicio en el momento y damos un tiempo para evaluar si somos capaces en un tiempo posterior de poderlo hacer. Y también conocer si el documento que nos es el objetivo de la certificación realmente es para certificación, porque puede caer en otro ámbito, puede ser en unidades de verificación para ser verificable y no certificable. Ya en el caso de, ya una vez que se hace todo esto, se pasa a la designación de grupo evaluador. Aquí la entidad lo que hace es ver la gama de evaluadores y expertos que se requieren para el alcance que está solicitando, ver con ellos todo lo referente a su disponibilidad, fecha y demás. Y se manda una notificación al organismo de certificación indicándole quién va a ser su grupo evaluador, cuándo se va a realizar su evaluación documental y la fecha en la cual estaría él teniendo un resultado del informe de evaluación documental. Se ejecuta la evaluación documental, el grupo evaluador lo que hace es revisar los documentos que el organismo de certificación ingresó, ve si están en cumplimiento con la norma, ya sea la norma de 7.021, la 065, la de 7.024 o la 13.465. Ya que se tiene ese documento, pasa a la preparación de la evaluación en sitio. Aquí hay una situación, si la evaluación documental tiene hallazgos, el organismo de certificación puede atendernos en los plazos establecidos por el procedimiento. Si los hallazgos pueden ser atendidos en la evaluación en sitio, el evaluador tiene que indicar que son revisados en sitio. Si no, hasta que lo pueda él atender y cerrar sus hallazgos, pasa a la evaluación en sitio. Cuando se prepara la evaluación en sitio, pues se ve todos los aspectos de logística. Esto es muy importante que también los organismos de certificación o las partes interesadas conozcan, porque aquí entra todo lo relacionado de cómo vas a mover un grupo evaluador de la ciudad a un estado, o si va a requerir boletos de avión, hospedaje. Es confirmar todos los detalles para que el proceso de evaluación en sitio se lleve en tiempo y forma. Ya estando en la evaluación en sitio, pues ahí el grupo evaluador lo que hace es estar en las instalaciones del organismo de certificación. El grupo de certificación genera un informe, este informe puede tener hallazgos o no tenerlos. Los hallazgos están considerados como no conformidades u observaciones. Si tuviera no conformidades, bueno, pues él tendría un tiempo para atenderlas, como lo establece el procedimiento. Si no tuviera no conformidades, se lleva a cabo la dictaminación a través de un comité de evaluación de organismos de certificación para continuar con la siguiente parte del proceso. En la etapa de evaluación en sitio, es muy importante también que ustedes conozcan que hay un apartado en el procedimiento que dice si aceptan o no el informe. ¿Por qué? Porque hay situaciones a lo mejor de interpretación o de interpretación de criterios de cumplimiento normativo, el cual no llega a un acuerdo tanto el organismo de certificación como el grupo y entonces se da la opción de que se acepte o no el informe. Si no acepta el informe, el organismo de certificación está en su derecho de presentar después de los cinco días sus argumentos técnicos para poder, y estos a su vez van a ser evaluados y determinar si procede o no el hallazgo o los hallazgos que se encontraron. Si acepta el informe y tiene hallazgos, bueno, pues el organismo de certificación tiene 30 días para subsanarlos y presentar sus evidencias para que éstas sean nuevamente revisadas y se determine si están conformes o no. Y se pasa este informe a dictaminación. En esta etapa, el organismo de certificación ya puede llevar a cabo el proceso de testificación, que era lo que les comentaba anteriormente. Este proceso refiere a que la entidad tiene que mandar un grupo evaluador a ver cómo los auditores del organismo de certificación llevan a cabo la auditoría y si ellos son competentes para su realización de esa auditoría. De igual manera, se genera un informe. Este informe en la misma situación anterior puede tener hallazgos o no tenerlos y procede de la misma manera. Ya una vez que se tiene el informe de evaluación en sitio y el informe de testificación de manera satisfactoria, se pasan a dictaminar ya sea a través del comité de evaluación o a través de una comisión de opinión técnica. Se emite un dictamen y esta es la concesión de la acreditación. Aquí es importante que ya se emite el certificado de cumplimiento solo bajo el alcance que el organismo de certificación demostró cumplimiento y competencia. En la parte de inicio, habíamos comentado que ellos ingresan una solicitud en la cual solicitan varios sectores para acreditar, pero si en esos sectores no se demostró competencia en su totalidad, solamente se emite el certificado de cumplimiento en lo que demostraron competencia, no en la solicitud como de inicio, como la que ellos pidieron de inicio, sino solamente en lo que ellos demostraron competencia. Y ya posteriormente, pues tienen que ir ingresando sus acciones para completar el resto del alcance solicitado. Ya una vez que el organismo de certificación se encuentra acreditado, se tiene que hacer una vigilancia. Esta vigilancia debe de ser anual. Para organismos de certificación que tienen la acreditación por primera vez, debe de hacerse antes de haberse emitido la acreditación. Para los que son de renovación, el procedimiento establece que se hace más o menos dos meses de la fecha de la que estuvieron, estaban acreditados. Y las vigilancias se hacen de manera anual. También se llevan a cabo lo que son seguimientos, pero estos seguimientos se aplican dependiendo del tipo de la situación en la que se presente el organismo de certificación. Puede hacerse un seguimiento porque el organismo de certificación estuvo durante un periodo suspendido y tenemos que confirmar que él sigue operando de la misma manera bajo la situación en la que se encontró. Por eso se puede hacer un seguimiento. Factores que se evalúan para obtener la acreditación. Bueno, aquí de manera muy esquemática, cada vez que se lleva a cabo la evaluación de un organismo de certificación, se evalúan lo que son temas legales y contractuales, gestión de la imparcialidad y confidencialidad. En temas legales y contractuales, pues se ve todo lo referente a lo que son actas constitutivas, contratos que tienen con los contratos que tienen con las empresas que brindan los servicios de certificación, gestión de la imparcialidad, pues todo aquello que refiere a que el organismo no puede ser juez y parte a la vez, que sus auditores son independientes, que manejan de manera confidencial la información del organismo, porque ellos se van, la mayoría de ellos tienen auditores independientes. Esto que quiere decir que ellos pueden contratarse con otros organismos de certificación, pero el organismo de certificación que los contrata debe de asegurar que estos manejan la información del organismo de manera confidencial y de su cliente. Y en la parte de gestión de la imparcialidad, bueno, pues tienen que tener una declaratoria también de los servicios que ofrecen para que no sean asignados a empresas que brindaron servicios de consultoría y se preste a una mala práctica en cuanto a actividades de auditoría. En el aspecto de la estructura de la organización y alta dirección, pues en esta parte se ve todo lo relacionado con lo que son los organigramas, la autoridad, la toma de decisión, cómo está el organismo de certificación trabajando de manera estructurada, los mecanismos para salvaguardar la imparcialidad de igual manera con el personal que trabaja en el organismo de certificación. Y la parte de personas, en este caso el organismo de certificación debe de tener personal suficiente para el tipo de servicios que va a ofrecer, tanto personal interno como el externo y los recursos para llevar a cabo la evaluación. En factores que, otro de los requisitos es el proceso. Aquí es muy importante también conocer cómo el organismo de certificación da cumplimiento a los requisitos, tanto de la ley 7021 como de la 65, en sus apartados correspondientes al proceso de certificación. Si él está cumpliendo con lo que es una solicitud, una revisión, una evaluación, una toma de decisión, una vigilancia, cómo trata las quejas, todos sus documentos deben de estar ya sea en procedimientos, instrucciones, formatos, y debe demostrar evidencia de cada uno del cumplimiento de ellos. En el apartado de sistema de gestión, bueno, pues aquí hay dos opciones. Las normas manejan que puede ser la opción A, que es un documento general de sistema de gestión, donde solamente puede considerar controles de documentos, registros, revisión por la dirección, auditoría interna, acciones correctivas y preventivas. Y si el organismo de certificación tiene documentado su sistema de gestión en la opción B, debería estar cumpliendo con todos los requisitos, los puntos considerados en la norma 9001, aunque ellos no se van a certificar. Aquí es importante saber que el organismo de certificación que emite un certificado de cumplimiento a una empresa, él no puede tener un certificado de cumplimiento por otro organismo de certificación de su sistema de gestión. Puede, y si se va por la opción B, demostrar que su sistema de gestión está en base a la norma 9001, pero no que esté certificado él como organismo de certificación en esta norma, para brindar los servicios de certificación. El tiempo que puede durar el proceso de acreditación, si una empresa está interesada en acreditarse, pues va a depender de qué tanto esté cumpliendo con los requisitos de los documentos normativos. Nuestra estadística nos ha dado este margen de cumplimiento en tiempo, va desde los seis meses a los nueve meses. ¿Por qué está el lapso de tiempo? Porque habíamos comentado que si un organismo de certificación tiene hallazgos, pues hay tiempos establecidos para que subsanee estas no conformidades o observaciones. Si el organismo de certificación ingresa en el último día que tiene para ingresar sus acciones, entonces ya los tiempos se van alargando y así sucesivamente. Es importante que desde el momento en que un organismo de certificación es de su conocimiento, que debe de atender un hallazgo, una no conformidad, lo trabaje desde el momento en que es notificado para que pueda hacerlo antes del tiempo establecido y así a su vez ingresar nuevamente a acciones correctivas en caso de que no cierre en la primera entrega de acciones. Y los tiempos se van acortando. También hay tiempos establecidos para los grupos evaluadores para revisar las acciones, lo cual también va acrecentando los tiempos. Pero el tiempo promedio que se está manejando para que un organismo de certificación logre la acreditación en los esquemas de certificación que ya mencionamos va desde los seis a los nueve meses. Para ampliaciones los tiempos son más cortos. ¿Por qué son más cortos? Porque un proceso de ampliación, de entrada al organismo de certificación ya está acreditado. Entonces, él solamente va a ampliar su alcance de acreditación. Ya sea que amplíe el alcance en un sector o dos sectores o amplíe normas para el caso de producto y los requisitos solamente son enfocados al alcance que está solicitando de ampliación. No se evalúa todo el sistema de gestión porque él ya está acreditado. Solamente es la parte en la cual está solicitando la ampliación. Y el tiempo promedio nos dice que va desde los dos meses a los cuatro meses el proceso. Las vigilancias son indefinidas y la acreditación no tiene vigencia. Sin embargo, está sujeta a visitas de vigilancia anuales y una revaluación cada cuatro años. Ya habíamos comentado que si es un organismo de certificación de acreditación inicial, debe ser su primera vigilancia antes de que cumpla el primer ciclo de acreditación. Ya las subsecuentes son más o menos dos meses del periodo en el cual está establecido. Y cada cuatro años se lleva a cabo un proceso de reevaluación. Este proceso de reevaluación es evaluar nuevamente que el organismo de certificación cumple con las normas bajo las cuales fue acreditado y se evalúa todo el proceso, todos los requisitos de la norma y todas las normas relacionadas para su cumplimiento. Ya habíamos comentado que los periodos de visita de vigilancia se realizan de manera anual. Y pues hemos concluido esta parte. Agradezco mucho la atención prestada, tanto los asistentes en la sala como los que se encuentran conectados y estaríamos pasando a la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Bueno, aquí están los datos. Mi nombre es María Rosario Miranda Reyes, soy la coordinadora de organismos de certificación. El correo electrónico es rosario.miranda.ma.org.mx y el teléfono es 9148-4328. Cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Bueno, vamos a iniciar con algunas preguntas que tenemos por parte de la gente que nos está siguiendo. ¿Con cuál empiezo? ¿Quieres que yo las... A ver, sí, mejor. Bueno, tenemos una pregunta de Luis Mora, de CIAR. Dice, comentaste que un hallazgo puede ser solventado en la misma visita en sitio. Sí, efectivamente el procedimiento está establecido que si en la evaluación documental se registra un hallazgo y si este puede, y si el evaluador determina que por el tipo de complejidad, ya sea complejidad o la manera en que pueda ser atendida, esta puede ser atendida en sitio. No necesariamente, la evaluación en sitio no necesariamente tiene que presentar acciones para que pueda pasar a la evaluación en sitio. Lo tiene establecido el procedimiento y el procedimiento es el MPP-003, en la etapa de evaluación documental. Ahí está el procedimiento. Sí, gracias. Ok, bueno, otra pregunta. Dice, ¿de qué sirve acreditarme con EMA en las normas ISO 20000 e ISO 20000? Pregunta Gerardo. Sí, efectivamente, como lo mencionamos en la presentación, solamente tenemos reconocimiento en los esquemas de calidad, ambiente, SAS, global, gases de efecto invernadero. No tenemos los reconocimientos al día de hoy para la norma 27.000 y en la 20.000. Lo que está trabajando la entidad mexicana de acreditación para este año es hacer la solicitud ante IAC para tener el reconocimiento de la 27.001. Al día de hoy no lo tenemos, estamos trabajando y esperamos que no más de 2017, una vez que tengamos el proceso de evaluación de pares, podamos brindar ese servicio, si fuera el caso de que le interese que tenga un reconocimiento internacional. Gracias. Otra pregunta de Daniela. Daniela Parra. Dice, ¿para ISO 9001 aplicaría también la norma base ISO 17021 parte 1 o ISO 17011? Ya que en las diapositivas así se menciona. A ver, vamos a revisar esta. Déjalo abrir. ¿Cuál es? Esta. Ah, sí. Con respecto a su pregunta, efectivamente, como lo habíamos mencionado, la norma base es la norma 17.021. Y esta trae a su vez también los cumplimientos para la norma 17.021 parte 1 para el caso de ISO 9, para el caso de sistemas de gestión de calidad. ¿Por qué? Porque esta norma es la que permite determinar las competencias de los auditores que el organismo de certificación va a usar para la certificación en la norma ISO 9001. O sea, sí se deben de, el organismo de certificación debe de cumplir con ambas normas, con la 17.021 y la 17.021 parte 1. Correcto. Alexis Rivera, ¿cómo puedo saber qué NOMs son certificables? ¿Qué NOMs son certificables? De entrada, pues, se tiene que evaluar el alcance para el cual el documento normativo lo establece en el alcance. Desde el alcance establecen si son NOMs para certificación o para verificación. Esto realmente tendría que, si fuera muy puntual la pregunta, hay que leer el contexto de la norma y en el apartado donde dice alcance, ahí dice que es una norma para la certificación de productos o para la verificación o para lo que esté establecido. ¿Todos los organismos de certificación nacionales e internacionales que operan en México están acreditados ante EMA? Pregunta Sergio Antonio. No, porque estas son normas voluntarias. Nosotros, este, bueno, o sea, no es una obligación que los organismos de certificación que estén operando en México estén acreditados con la entidad mexicana de acreditación, sino sería viable y magnífico que así fuera. ¿Para qué? Para que las empresas que lo ocupan y los usuarios tengan una garantía de que los productos que consumen o usan, pues, son confiables. Ok, gracias. Otra pregunta de Wilbert Arturo, un poquito larga. Cuando explicó el proceso de procedimiento de acreditación, mencionó el término observación. ¿Se permite el término observaciones en una auditoría de acreditación? Sí, efectivamente, el procedimiento está establecido que solamente los hallazgos para la entidad mexicana de acreditación y para el proceso de acreditación establece como no conformidades y observaciones. No hay otros términos que se puedan ocupar para el proceso de acreditación. ¿Para ofrecer servicios de certificación debo acreditarme primero? Pregunta Verónica Guzmán. ¿Para ofrecer servicios de certificación debo acreditarme primero? Sí, si fuera el caso de que probablemente su cliente le solicite o le pida que sea a través de un organismo de certificación acrédita. Va a emitir un certificado en cumplimiento en la norma ISO 9001 y no desea estar acreditado mientras no se lo pida o se lo exija tanto el cliente o alguien que va a hacer uso de la certificación, pues sí lo puede hacer. ¿Qué es primero? ¿La acreditación o primero es dar los servicios de certificación al cliente? Si fuera su interés, primero es acreditarse, pero sí se les recomienda que ustedes tengan ya un mercado visualizado, establecido con un cliente potencial para que se pueda llevar a cabo el proceso de auditoría. ¿Cuáles son los hallazgos más comunes para organismos de acreditación de producto, organismos de certificación en producto? Bueno, este… ¿Es otro tema, otra videoconferencia? Este es otro… bueno, no se tocaron los temas, pero por la experiencia y por lo que se maneja normalmente los organismos de certificación. En la norma ISO 7065, lo que más se ha visto es que ellos para poder dar cumplimiento es en el análisis de relaciones. Entonces, normalmente se encuentran hallazgos en el apartado de la imparcialidad, dado que todavía no tienen muy claro cómo disminuir el riesgo de la imparcialidad de las actividades que se llevan a cabo. Ok. Pregunta Luis Arturo Mora. ¿Tienen el alcance en Primus GFI? Estamos trabajando también para ampliar ese alcance, porque esta es una inquietud que se ha venido manejando de tiempo atrás. Y estamos trabajando para poder documentar todo el programa y poderles ofrecer a los organismos de certificación el alcance en GFI. Gracias, Chiquita. De Primus, ¿no? Primus. Antes de acreditarlos, ¿es necesario estar aprobados por la dependencia? No. Primero se tiene que tener la acreditación y después la aprobación. Claro, si la aprobación es por parte de la dependencia. Ok. Te agradece Silvia Mercedes de El Bustillo Sonora. ¿Qué etapas involucra la revaluación? ¿Es como la inicial? Pregunta Marisol Valdés de Monterrey. Efectivamente, la revaluación se considera todo el proceso de evaluación como si fuera de inicio. Se evalúan todos los requisitos de la norma y todos los documentos normativos aplicables. Ok. Buen día. ¿Hay alguna certificación? ¿Puedo certificar a mi empresa para dar cursos y consultoría? Si hay una certificación para una empresa para dar cursos y consultoría. Bueno, si su interés es que su empresa esté certificada en el alcance de poder brindar consultoría a otros, y en este caso aplica el programa de ISO 9000 con el sector de educación, el sector código de educación. Pero si usted quiere brindar ese servicio a las empresas y contar con el esquema de certificación. Pero si usted quiere ser un organismo de certificación y brindar la consultoría, no se puede. Correcto. Marcela, de aquí de la Ciudad de México. Si estoy acreditado como OC en ISO 9001 y 14001 y quiero acreditarme en OSHAs, ¿sería una ampliación de la acreditación o sería una acreditación inicial? En este caso aplica a una acreditación inicial. Los esquemas se manejan de manera independiente. Ok. Si en un organismo ya está acreditado como certificador de producto, ¿puede certificar procesos sobre la misma norma y sobre la misma acreditación? Uriel Terán de… No, no entiendo mucho esta pregunta. Si uno también dice que ya está acreditado. Bueno, esta pregunta de si un organismo de certificación ya está acreditado como certificador producto, ¿puede certificar procesos sobre la misma norma y sobre la misma acreditación? En el caso de producto, el certificado de cumplimiento es en base a una norma específica. Entonces, si el producto que se está certificando no puede volverse a certificar su proceso, sino es el producto el cual se está certificando. Yo creo que ahí hay que checar bien, a lo mejor no la entendimos bien. Uriel, tu pregunta, pero ya nos mandaste otra. A ver, ¿ya hay un organismo de certificación con la norma 0251 en Global Gap para frutas y hortalizas? ¿Pregunta? La norma 0251 es uno de los requisitos normativos con los cuales el organismo de certificación se apoya para poder emitir el certificado de cumplimiento en Global Gap, pero no es la norma certificable. ¿Requisitos que debe de cumplir una persona para poder ser evaluador para EMA, para sistemas de gestión, personas o producto? Bueno, si esto realmente es una pregunta que corresponde al Padrón Nacional de Evaluadores para que le haga llegar los requisitos. Ok, bueno, por ahí nos manda una felicitación al equipo de EMA. Vamos a pasar también una pregunta aquí a la gente que tenemos en las instalaciones. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me gustaría preguntar y que se me confirman dos cosas. Se mencionó que solo personas morales, no personas físicas. Ni aunque tengan con actividad empresarial a persona física, tampoco. Ok, y el tiempo mínimo que debe estar implementado este sistema bajo la 17.021 o la 17.065 para poder solicitar la acreditación como organismo de certificación, ¿cuál es? En este caso no se maneja un tiempo de implementación. Lo que se maneja es de que el organismo de certificación demuestre que está dando cumplimiento con sus procedimientos. ¿Por qué? Porque de entrada, cuando tocamos el tema de testificación, se dijo que el organismo de certificación podría tener un mercado de aplicación del sector que está solicitando y que sería muy bueno que tuviera un cliente potencial para poder llevar a cabo el proceso de testificación. Por lo tanto, no es requisito que el organismo de certificación demuestre que tiene ya un tiempo que su sistema esté operando. Y la última pregunta, sobre los documentos mandatorios mencionaste el MD2, transferencia de las certificaciones de acreditaciones, a lo mejor lo escribí mal, pero ¿a qué se refiere esto? O sea, ¿me pude haber acreditado con otro organismo y transferir o a qué se refiere? Este MD2 se refiere a que las empresas que se encuentran acreditadas con un organismo de certificación tengan la inquietud o el interés de poder transitar su certificación con otro organismo de certificación. No es la acreditación, sino es una empresa que se encuentra acreditada con un organismo A y por una u otra razón quiere transferir su certificado a un organismo de certificación B. Es llevar la certificación. Y bueno, pues creo que hemos atendido todas las preguntas. Algunas nos llevamos el compromiso de mandarles información. De nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su participación. El día de mañana ya está en el mismo sitio en el que pudieron hoy seguirnos en esta videoconferencia. El día de mañana ya podrán ver replicada la grabación de esta videoconferencia para consultas posteriores. Tenemos también ahí mismo en este sitio las dos videoconferencias anteriores. Para si tienen interés en checarlas, también de igual manera lo pueden realizar. Y de una vez les informamos y los invitamos a nuestra próxima videoconferencia en el mes de junio. Está programada para el día 24 de junio. Son los criterios de aplicación de la norma 17.025. Esto aplica para laboratorios. Entonces, esperemos puedan mandarnos por ahí su confirmación y su deseo de participar en ella. Y como siempre, le agradecemos al ingeniero Rosario Miranda, Jorge Estela y su servidor. Les agradecemos su presencia y que tengan un excelente día a todos. Buenas tardes. Gracias. Gracias.